Decidí inventarte, era tanta mi tristeza que decidí inventarte y te inventé hermosa de alma y cuerpo, más de ahí imposible inventarte, así espantaba la tristeza que habitaba en mí, de todo lo que inventé fuiste lo mejor, cuando regresaba en las frías noches, sentía tus perfumes, al alma me llegabas, después de inventarte, a las calles fui a buscarte, cuál no sería mi suerte, que un día te encontré, nos quedamos mirando como viejos conocidos, así comenzó el amor, hermosa invención de dos almas sinceras, que decidieron compartir, tiempo, espacio y piel, dichas y tristezas, cuando me preguntas cómo te encontré, primero digo que te inventé y luego salí a buscarte, así comenzó el amor, besos en la imaginación, caricias en el corazón, así vencí mi tristeza, yo sentía que me habitabas, que me dabas las gracias por haberte inventado, y luego me invitabas a buscarte en las calles, querías estar en mi piel, y le doning por un preciso que te envíes y si teännice, si te Made?